En esta movida ya se une, te voy a matar en el sueño como Kruger Te ando a mil por ciento, en cada situación y no hay cuento En esta movida ya se une, te voy a matar en el sueño como Kruger Te ando a mil por ciento, en cada situación y no hay cuento De fango saliendo, quiere respeto, no cuente la wea, lo haré consciente cuando quiera Cuando me saque la leche esa morena, entonces no sería nunca, seguiré en esta A chiqui sea hijo de perra, marrano los cachetes de descalabro No te agarre lo importante, porque saliste una wea que nadie comenta el detalle No tengo calle pero tengo ganas de rapear, más que vos y esto te hace cagar Lo vas a disimular, te estoy esperando, dile a tu amigo que deja el micro pasado al ñato Que no te lo digo en la buena, lo digo que se ahogue con un sorbo de chela No tengo la maldad, porque se lo merecen varios que parecen nena En fagores, la negra representa En esta movida ya se une, te voy a matar en el sueño como Kruger Dando a mil por ciento, en cada situación y no hay cuento No te voy a matar, 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 no te voy a matar ¡Gracias!